¡No! ¡No esperaba que se bajara! ¡Ya tenía trampas! ¡Tenía trampas! ¡Claro! ¡Los coge los dos y los mata! ¡Los coge los dos y los mata! ¡No! ¡Es que yo estaba al lado de ese man! ¡Yo estaba al lado de ese man! ¡No! ¡Yo estaba ahí! ¡Yo me lo encontré de frente y le disparé! ¡Sino que el man se subió para la tirolina! ¡Y pum! ¡Me cogí una trampa el perro! ¡No! ¡Pues que ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Yo estaba! ¡Dónde estaba! ¡Que yo me tiraba! ¡Espera! ¡Yo leí como asustado! ¡No! 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 ¡Pues claro! ¡Si son tres manes detrás de él! ¡No! ¡No! ¡Esos manes estaban allá! ¡Esos manes estaban allá! ¡Los del helicóptero! ¡Esos manes estaban allá! ¡Los del helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Hay manes que están branqueando bueno! ¡Ahí estés! ¡Manes que están branqueando bien! ¡Tienen buena puntería! ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Por el puente! ¿Por dónde, Bryan? ¡Dónde coger! se muere el puente ya murió ponte a ponte va de un arte, no te intenta morada uy se me gusta guardarme con franco que bien, aquí hay una franco morada ah bueno si porque a mi no gustan esas franco ya fui yo voy a coger mas bien ay marito que paso con mi con mi mira acá azul eso yo voy a coger si si a mi me sale una otro momento donde bryan? ah ya lo mataron una AK-47 y una AK-1 y una AK-1 una AK-1 ahí al lado del puente bajando la colina de la EA acá donde estamos nosotros ya lo pillo ya lo pillo ya lo pillo un bot vamos a mandar un bot uy los bot ya tienen skin ¿no? ya lo pillo 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 lo tengo nomás yo me mando el chaleco para que ahí lo apoye yo a ver entonces van las van las blancas buscando vanitas blancas este sirve ah por morir si No puedo mover, yo me agarraron traiendo a un perro, yo me encerro otra vez, ¿no? ¿Para Sakura? ¿Cómo que no? Esta última era el que lo mató, su otro mal, y le ha quedado felíntico con el otro. No, en esa última había un poco de manis. Pero me dice el agua, ¿cuántas a la última no hay? Los manis están esperando, esos manis ya los habían visto, ellos sabían que se habían ido por esas cajas. Bueno, aquí yo creo que hay gente. No hay gente, madre, ¿no? ¿Aquí no hay nadie? No, aquí en Sakura. No hay gente, yo creo. Yo no escucho tiros. Claro. No hay gente. me va a entrar porque no entraso hay que mirar patra Esto es para hacer la rejeción. No hay nada. Un muerto. Un muerto. No hay nada. Esa es la isla. Estoy buscando. Estoy buscando un muerto por aquí. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, no, eso ya viene disparado y tiene que calcular el tiro primero antes de disparar. Es como el... La otra es que uno apunta al disparar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una tropa, hay una tropa Hay otra, hay otra, hay otra A la derecha Hay una caja por aquí cerca Hay una caja verde por aquí ¿Un carro por dónde? ¿Un carro al otro lado? Se van a venir, se van a venir por esta cosa No, se van a venir por acá No, veníte para acá ¿Dónde está? Pásalo. No estoy disparando el helicóptero porque nada que nada. Ok. Podemos poner el helicóptero para que no se acuerde. ¿Qué están? Se va a recoger en tensión. Se va a abrir. Tenemos uno aquí cerca. ¡Uy, uy, uy! Me pegó unos tiros, a ver. ¿Puedo para acá? No, pues... Tengo que rescatarlos, pero no puedo. Sí, el de allá, hermanos. Ahora digo que cuando tuviera uno un... Cuando uno tuviera ahí un... Una bazooka, lo explotaba, parce. ... ... ¿Qué está, Gustavo? Cogí. ¿Qué está el bazooka ahí? ¿Qué está el bazooka ahí? Sí. Sí, ya lo cogí, pero... Necesitó más bazooka. Sí, ya lo cogí, pero... The airdrop is coming. Yo nomás tengo uno, madre. Usando la bazooka. Tengo como diez, ¿no? Tengo como diez, ya. Tengo como diez, ¿no? No, pues tengo más... Porque eso hay... Gasta mucho. Cuoco. Sí. Estamos aquí... ¿Estamos nosotros? Yo estoy detrás de la roca. No un demonio de qué lado. Muerto. ¿Newerto o qué? ¿Muerto? ¿Muerto? No, 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 no. Están viniendo por aquí o qué? Los duros son los del helicóptero Maurício. Pero madre sal y cance disparar el mar? Porque yo le estoy ahí prender el helicóptero, otro. Otro. Un man se bajó Un man bajarse Si, por acá Está disparando, ojo Espérate, espérate Que yo estoy por aquí A la montaña, al frente Ya la pillé, ya la pillé Para la izquierda, ¿no, Mario? Sí, sí, vamos a la montaña Por allá hay gente, por allá hay gente Por allá hay gente, arriba Están arriba Me tiró, me tiró Hasta abajo No, están por allá abajo, Mario Está arriba, Mario Por allá, está arriba No, no está viendo que por acá Por acá me vino un man con un carro Allá había un man Allá había un man No solo, Mori Arriba en la montaña Arriba, arriba Toma, toma, toma Toma, toma No se suba por ahí Ahí está la derecha Está mirando hacia abajo Me caí, me caí Me caí, me caí No, 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 no Me van a matar, me van a matar Me fue puta Me mataron No Por eso Por eso No, hay otro allá a la esquina Hay otro allá al lado No, no cuente Mori, allá hay otro arriba Y no es del carro Hay trampas también, Mori Está allá arriba, Mori Está allá arriba Velo, velo, velo Te está tirando Te está tirando No, no me preocupo Hay otro man Llegó otro Vea, ya está Vea, casi me tumba el celular Ve Mirame Daño esto Lo mataste Dos De esta cara Rata No Pero me caí Me tumba todo No Amor, esto le toca Solito siempre, ¿no? No, pero es que Por culpa suya No es que usted siempre Se va por allá Y lo matan Entre cuatro No, pues Está subiendo Usted Y se devolvió Es que es uno Y eran cuatro Eran un poco Deja a morir, Mori Se va a morir por la zona Ah, yo también Toma, ¿te otro man, Bey? ¿Ya llegó Gai? Sí, ya llegó Gai ¿Qué está? ¿O no? ¿O quién? Ahí está, Mori Abajito Te va a tocar Retiratela encima Aquí, al lado derecho Aquí, al lado derecho Ahí está el otro Al lado derecho Ahí está el otro Mori, matalo Aquí, al lado derecho Viene el otro Mori Ojo, ojo, ojo ¿Qué le pasó a Eman? Eman se explotó solo ¿Tira o no? ¿Eh? No ¿Qué le pasó a Eman? ¿Cómo se �em? ¿Cómo va a seem?